El IBEX 35 remonta a un 0,48% impulsado por las acereras y la banca. El selectivo español no ha logrado superar la cota psicológica de los 9.800 puntos y ya suma 10 sesiones anclado en los 9.700. Las bolsas europeas se han apuntado al verde animadas por el cierre en positivo de Wall Street de ayer y por los resultados empresariales presentados hoy. El IBEX 35 ha remontado un 0,48% impulsado por las acereras y la banca, pero no ha logrado superar la cota psicológica de los 9.800 puntos y ya suma 10 sesiones anclado en los 9.700, al frenarse hoy en los 9.773 enteros. Tras el optimismo de esta jornada, los inversores tienen el foco puesto en el aluvión de resultados empresariales que se darán a conocer a partir de mañana y hasta el viernes. El apetito inversor de los mercados ha imperado en los principales selectivos europeos que han cerrado con ganancias. El FTSE MIB de Milán ha liderado los avances con una remontada del 1,25%, seguido por el DAX 30 de Frankfurt, que ha escalado un 1,12%, el CAC 40 de París, que ha subido un 1,04%, y el FTSE 100 de Londres, que ha repuntado un 0,70%. En España, las acereras y la banca han tirado de nuestro selectivo. Acerlormittal ha protagonizado los mayores avances con una subida del 5,40%, seguida por Indra con una remontada del 4,62% después de que los istas de Kepler situaran hoy su precio objetivo en los 14 euros, un 50% más que su cierre de ayer, Acerinox 3,46%. CaixaBank 2,92%, Bankia 2,60%, BBVA 2,16%, y Banco Santander 1,70%. Celnex ha sido el peor valor de la sesión con una caída del 2,68%, por delante de Melia, menos 2,54%, y de las energéticas que ha sido el sector con peor comportamiento en la jornada. Red eléctrica ha cedido un 2,08%, Inditex, un menos 1,16%, Naturgi, un menos 1,11%, Acciona, un menos 1,10%, y Endesa, un menos 1,05%. Uno de los causantes del cierre al alza de las bolsas europeas ha sido el buen comportamiento que tuvo ayer Wall Street. LSE. Entre las compañías que presentaron ayer sus números en Estados Unidos destacó Alphabet, la matriz de Google, que batió las expectativas estimadas por los istas al alcanzar 32.700 millones de dólares de ingresos y 3.200 millones de beneficio neto. También las bolsas asiáticas han cerrado hoy en positivo. El índice Nikkei de Tokio lo ha hecho con una revalorización del 0,51%, impulsada por el anuncio del gobierno chino de que va a llevar a cabo un plan de medidas económicas de estímulo para contrarrestar el impacto de la guerra comercial con Estados Unidos. Mientras que el índice Topics de todos los valores avanzó un 0,47%, la bolsa española se enfrenta a partir de mañana a una avalancha de resultados empresariales de las cotizadas en el IBEX 35 que se prolongará hasta el viernes. Mañana presentarán sus cuentas a Santander, Iberdrola, Naturgui, Aena, Fie Automotive y Mediaset. El jueves Loarandia, Viscofan, Mafre, Bankia, Bank Inter, Repsol, Telefónica, Técnica Reunidas y Abertis, y el viernes les tocará el turno a Indra, Selnex, Kaiser Bank, BBVA, Siemens, Gamesa, Acciona, Amadeus y Sabadell. Hoy lo ha hecho Endesa, que logró un beneficio neto de 752 millones de euros en el primer semestre de 2018, un 15% más que en el mismo periodo del año anterior, gracias al impulso del mercado liberalizado, a la buena evolución del regulado y a la recuperación del margen del gas. Con estas cifras la compañía ha plido las previsiones de los ISTAS, pero no ha convencido a los inversores que han optado por vender el valor y ha caído en la sesión un 1,05%. Otro de los focos de interés de los mercados estará mañana dirigido al viaje que Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, hará a Washington para reunirse con Donald Trump, con el objetivo de intentar rebajar las tensiones comerciales. De que lo consiga o no dependerá mucho el comportamiento de la renta variable europea. En este escenario y en clave local, la prima de riesgo española ha subido hasta los 91 puntos básicos, con la rentabilidad exigida al bono a 10 años en el 1,31%. Mientras que en el mercado de materias primas, el precio del barril de Brent ha escalado hasta los 73 dólares y el de West Texas, de referencia en Estados Unidos, lo ha hecho hasta los 68. El oro también ha subido y ya se paga a 1.225 dólares la onza, en el mercado de divisas, el billete verde se mantiene estable y el euro se intercambia a un dólar con 17 centavos.